¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Dale caña! Pues a mí no me gusta la Edicia Casta. Y la Jolie tampoco. A mí el padre de la Jolie me volvía loco. La Jolie. El padre. El de Deliverance. ¡Qué película, Deliverance! Os la recomiendo. Hay una escena. Dime esa vez para comerciar el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que vosotros os bailéis. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de baile porque me acompaña Floro Benito. Hola, aquí hay, Moncho. Floro Benito es del legado comercial de la empresa Camón, Camón, Camón Pirulero, dedicado al mundo del bailoteo. ¿Verdad? ¿Qué nos traes, Floro? Bien, Moncho. Estoy seguro, convencido, que más de una vez, cuando has visto a un hombre de color negro bailando en una discoteca, te has preguntado, ¿cómo es posible que tenga tanto ritmo el tío? Pues sí que me lo he preguntado muchas veces eso y lo he dado al paquete. En fin, tantas veces que ya ni me acuerdo. ¡Hala! Tres frases, dos tópicos insultantes y racistas. Toma ya, ¿eh? Vamos fuertes, ¿eh? Venga, pues la explicación es bien sencilla, Moncho, y es que esta raza, los afroamericanos llevan el ritmo en la sangre. Así es, Moncho. No hay otra vaina, no hay otra explicación. Simplemente son, yo creo, seres superiores. Es verdad. Tienes toda la razón, Floro. Ya puede uno darle fuerte al gimnasio, que si spinning, que si aerobicent, que si steps, que si pilates, que si lo que sea, o que tú quieras. Pero nunca bailarás como Gregory Hines. Bueno, pero eso se ha acabado. Nunca bailarás como Leroy Johnson hasta ahora. Porque con Come on, come on, come on, Pirulero, hemos inventado un producto que va a acabar con la supremacía de esta gente en lo que al baile se refiere. Vamos a ver cómo. Vamos a intentar igualarnos a ellos, a tener su misma ritmo en la sangre. ¿Me quieres decir que con tu producto voy a ser capaz de bailar como el mismísimo Michael Jackson en Bad It? ¿Cómo que capaz? ¿Cómo que capaz? No solo vas a bailar como él, sino que cuando te vea bailar, te va a venir a pedir perdón de rodillas por haber nacido. ¿Quién, Michael? Michael. ¿El mismo? El Jackson. ¿De rodillas? De rodillas. ¿Ante mí? Sí. Ay, ¿dónde se mete este Michael Jackson? Pero bueno, esto es increíble, Floro. A ver, dime, ¿de qué se trata este producto bailón? Pues se trata, atención, toda esa gente que nos está escuchando desde las norias, de la feria, que se trata de una simple crema. Moncho, es crema. ¿Qué? Antes de salir de casa, te frotas un poco la barriga con ella y a triunfar. Fácil como Big Swap or Ups. Oye, la tienes ahí, ¿verdad? La tengo aquí, claro. Y una muestra. La territa. Una demo. Oye, ¿qué te parece si la probamos? ¿Por qué no me aplicas? Mira, me levanto el jersey y me aplicas un poquito de crema aquí en la barriga, en el bajo vientre. Sí, claro, como al niño del Big Swap or Ups, ¿no? Tienes tos, ¿no? Ya, ya. No, no, Moncho, mejor te la aplicas tú solito. Que yo bailo fatal. Te la aplicas tú solito. Yo tengo sabañones. Bueno, vaya, traigo aquí. A ver, es un poco así como de ensa, parece Big Swap or Ups, ¿eh? Sí, es muy parecido, sí. ¿Qué me lo pongo aquí en los...? Eh, sí. En la barriga, ¿no? En la barriga. Me lo pongo aquí. ¿Y ahora qué? Debería ponerlo a hablar como uno de estos neglaceos de Ibiza, ¿no? Debería hablar. En cualquier otro sitio, claro que sí, sí. Vale, pon poquito de música, Funky. Venga. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ja! Muy bien. ¡Ja! Muy bien, así. Dale, Moncho, dale, Moncho. ¡Ja! Bueno, 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 está bien. Está bien. Está bien. Pero... Dale, Moncho, sigue muy bien. Muévete un poquito más. Pero si me muevo menos que un palo. ¿Bailo bien, nana? No, que sigue, no, que sigue. No, que sigue, no, que sigue. Sigue, sigue. No, no baila. No baila bien, no baila bien. Escucha la música. A ver. Hágame caso. Entra en mis venas la música, no puedo moverme, eso no hace efecto. Quita, quita, quita esto, quita esto, por favor, quita esto. Oye, quito esto. Estabas siendo el rey de la fiesta. ¿Quién? Tú, tú, tú. Yo el rey de la fiesta. A mí me parece, sí, no. El rey de la fiesta. Modestamente me parecías el rey de la fiesta. Pero si no he bailado, ¿no he bailado bien o mal? Fatal. Fatal, eso no sirve de nada. No, pero eso es porque el que baila no se da cuenta, pero ha visto desde fuera. Ha sido increíble. Pero si nadie dice que no me ha visto bailar. Tres semanas más, te aseguro que habrás movido tres centímetros más de donde te has movido. Ya, una cosa. Esto, esta porquería, ¿cuál es su composición? Bueno, la verdad que... Porque a ver qué nos estamos metiendo aquí a la barriga. Es totalmente secreto, no te lo puedo decir. La receta es secreta desde años y años. Pero te diré que lleva un poco de Coca-Cola, un poco de acuarios caducado, anís, emulgente 314, conservantes E620 y E42 y algo de chocolate negro. Algo de chocolate negro. ¿Qué pasa? Es que te lo he dicho todo. Te he dicho toda la receta, Moncho. Bueno, ¿qué y ahora qué pasa? Qué capullo soy, pues me van a matar. ¿Quién? Pues la gente mía. ¿En serio? ¿Te van a matar? Yo ya lo he hecho toda esta vida, Moncho. ¡No, pero no! Sí, yo ya he disfrutado todo. ¿Te van a matar? No. Sí, me van a matar. Estoy acabado, que sí, estoy sentenciado. Claro que es igual. ¿Has disfrutado, no? Porque yo, mis buenas copas, mis buenas churris y que me quiten lo bailar, Moncho. Claro que sí, hombre. Hay que afrontar la muerte con alegría. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, pues quien quiera esta crema para bailar como un negrito, pues, como un negro, como una persona de color negro. ¿Como el Nero Johnson? Sí, pues solo tiene que llevar este número de teléfono que suena ahora mismo. 403332. Gracias, Floro Benito, por meternos en este charco. Y gracias también a la gente de Camón, 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 Pirulero. Me gustaría decirte esta otra, pero creo que en la empresa te van a matar, ¿no? Bueno, pero me da igual, Moncho, porque yo me he vivido la vida a sorbos. ¿Cómo? A grandes sorbos. ¿La vida? Sí. ¿La has disfrutado? Joder. Oye, seguro que has plantado un árbol. ¿Qué? ¿Has plantado un árbol ya? ¿Qué te ha plantado un árbol? ¿Has subido un globo? Más de un pino. Pero seguro que te falta algo. ¿Qué? Ven, que te lo voy a comentar. Sí, te falta una cosa en esta vida. Hasta que Moncho no te da un beso no eres un hombre. No, no, no.